Bueno muchachos, hoy vamos a hacer un vídeo de reacciones, una de las personas que están aquí conectadas en los comentarios va a participar por 100 mil pesos, sin embargo, yo tengo aquí un vídeo que mi editor puso todo junto y por cada vez que yo me ría esa persona va a perder 5 mil pesos, el punto va a ser no reírme demasiado, así que vamos a escoger la persona que va a concursar y bueno, vamos a ver qué tal le va a esa persona, ¿listo? Entonces muchachos, empiecen a comentar lo que sea, como quieran, cuando quieran, me voy a dar la vuelta unos segunditos y cuando dé la vuelta de regreso a tomar una foto, el último comentario que yo tenga, esa persona va a participar por los 100 mil, ¿listo? Entonces me voy a dar la vuelta unos segunditos, voy a tomar la foto a la 1, a las 2 y a las 3 Ángela fue, pero no se alcanza, espérese, ¿se alcanza a notar en la cámara? Ahí dice Ángela, Ángela fue la última, sí, es Ángela la que dijo yo Ángela, repórtate Ángela otra vez Bueno, listo, vamos a ver entonces el video Y ya saben, empieza con 100 mil pesos Y por cada vez que yo no Por cada vez que yo me ría, pierde 5 mil pesos Bueno muchachos, ¿listos? Vamos pues a ver el video, a ver qué tal nos va Bueno, ese no estuvo tan chistoso Mire, ya pasó el primero Ángela y no pasó nada Uy, 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 eso estuvo un poquito chistoso, eso estuvo un poquito chistoso Pero, pero no pasa nada Ángela, mi bolita es estresante Así me puedo contar más, listo Tercer video No Vamos por el cuarto video Vamos bien Ángela, vamos bien Todavía tiene 100 mil pesos y apenas el cuarto video Bueno Ángela, vamos bien Vamos bien, quinto video Todavía tiene 100 mil pesos No ha perdido nada No ha perdido nada Ángela Ok Ok Ay no No, ese no, ese no Ese me hizo esa risa Ok Perdió cico Perdió cico Ok Seguimos 95 mil No está mal Ángela, no está mal 95 mil Esperes Que Ya Ya aquí me concentro Ok 95 mil Ok Vamos bien, vamos bien No 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 Casi me río Pero no Seguimos 95 mil No Ok Necesito estirarme Bien Vamos bien Uff No, vamos bien, vamos bien 95 mil Seguimos bien Ok Uff Ok Nada No pasa nada Seguimos a 95 mil Vamos por el video 13 No No ¿Qué es eso? No No Uff Seguimos en 95 mil Ángela Seguimos en 95 mil Ok Ah Video 14 No me reí No me reí Solo me sonreí Ok Vamos al video 15 Uff Estamos bien Ángela 95 mil Vamos al video 16 Y a las 3 La hormiguita se perdió Se perdió Uff Uff Ok, ok No pasa nada Me sonreí Pero no me reí Bueno Video 17 Si no te gusta Me lo devuelves Mi amor Uff Un segundo Un segundo Yo vuelvo a respirar Ok Bien Estamos bien Solo dos videos más Solo dos videos más Estamos a 95 mil pesos Ángela Estamos re bien Estamos re bien Listo No 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 pasó nada No pasó nada Solo un video más Ángela Un video más Tiene 95 mil pesos Algo anda mal Ah, Michael La verdad es que sí Me reí La verdad es que sí Me reí Está bien Está bien 90 mil pesos Ángela Solo un video más Tienes 90 mil pesos Uff Por ese último video No me va a hacer reír 90 mil pesos Ángela Un video más Solo son 6 segundos No me puedo reír Ok Ok Uff Ese último Listo Ángela Ya Terminé Terminé el video 90 mil pesos te ganaste Ángela Lo logró Lo logré Lo logró Lo logró señor Lo logré Lo logró Lo logré 90 mil pesos te ganaste Envíame No sé si Por Me imagino que tú me sigues por Instagram Envíame un mensajito Ángela por Instagram Me envías tu neki Listo Y te va a hacer transferencia de 90 mil Bueno Entonces Nuestra querida Ángela se ha ganado 90 mil pesos Ahorita le va a hacer la transferencia Si me escribes el mensaje ya mismo Para poderte hacer la transferencia Y mostrarle a la cámara ¿Listo? Envíame el mensaje Ángela por favor Voy a estarlo esperando Listo Ya lo recibí Te va a hacer la transferencia de una vez Te muestra la cámara Y listo muchachos Eso es todo Ok Te estoy haciendo la transferencia Ángela ¿Listo? Ahí te los transferí Ok Muchachos Gracias por venir Ángela Felicitaciones Muchachos Recuerden que hay más oportunidades para ganar Mañana 100 mil pesos se esconden en Bogotá Martes Dinámica por Instagram 5 ganadores de 100 mil pesos Miércoles Se esconde 100 mil pesos en Sevilla Y el próximo fin de semana Dinámica por Twitch Listo Todas mis cosas están en Instagram En el bio Así que van y allá pueden encontrar el canal